Y llegó la hora de hablar de salud, de informarnos y educarnos en todos los temas relacionados a nuestro bienestar y la salud en general. Comenzamos esta edición con la doctora Fiamma de la Casa, quien hoy nos habla sobre la ligadura tubárica y la vasectomía. La ligadura tubárica y la vasectomía son dos métodos anticonceptivos irreversibles. Es un motivo de consulta muy frecuente en nuestra policlínica y es algo en lo que yo hago mucho hincapié cuando informo al respecto. Son irreversibles, es decir, no hay vuelta atrás. ¿En qué consisten estas dos cirugías? ¿Por qué son cirugías? Bueno, una de ellas, la ligadura tubárica, consiste en la extracción completa de la trompa de falopio. Se sacan ambas y se sacan completamente en su totalidad. Esto se vio que disminuye la incidencia de cáncer de ovario, por lo tanto también es beneficioso. Pero no deja de ser una cirugía con sus riesgos y con sus también contraindicaciones. Lo que sucede entonces es, se hace la cirugía, se extraen las trompas y esto no genera posibilidad de reconexión ni de recanalización. No hay marcha atrás, es irreversible. Lo mismo sucede en el caso de la vasectomía. Lo que se hace es, les voy a mostrar acá en este modelo, donde tenemos los testículos, el epididimo y el conducto deferente que lleva los espermatozoides hasta la próstata. En la próstata se produce el líquido que transporta los espermatozoides y eso luego sale hacia el exterior por la uretra. Lo que se hace es, se corta esto blanco que ustedes ven acá, así se corta la conexión y queda sin comunicación la próstata y los testículos. Esto hace también que sea irreversible, no se puede volver a unir, aunque existen cirugías de recanalización, son muy poco exitosas. Lo que hay que tener en consideración es que luego de realizado este procedimiento hay que utilizar método anticonceptivo de barrera, es decir preservativo, las siguientes 30 eyaculaciones, porque puede quedar algún espermatozoide remanente y puede haber de todas formas un riesgo de embarazo. Es una cirugía mínimamente invasiva, se hace de manera ambulatoria y los efectos secundarios son mucho menores que los de la ligadura tubárica. La persona se va de alta en el mismo día, lo único que hay que tener es reposo y hielo local unas 24-48 horas y no tiene mayor implicancia que eso. Es importante destacar que luego del procedimiento de la ligadura tubárica los ovarios quedan en su lugar, por lo tanto se sigue menstruando, sigue habiendo un ciclo menstrual y lo único que no hay es posibilidad de unión de óvulo con espermatozoide. No tiene ninguna implicancia para la vida sexual, ni aumento del dolor, ni nada similar. La vasectomía tampoco tiene ninguna interferencia con la vida sexual. Es un gran mito que luego de una vasectomía en realidad se puede dejar de eyacular o se puede perder la erección y en realidad esto no es así, es un mito. Lo que sucede es simplemente que el semen no va a tener espermatozoides, pero se siguen manteniendo las eyaculaciones y se sigue manteniendo la erección. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte.